¿Cómo ser donante de médula ósea? Toda persona entre 18 y 55 años que no tenga ninguna enfermedad transmisible a la sangre puede ser donante de médula ósea. Para ello debe acercarse a un centro de inscripción y donar una unidad de sangre. Con su autorización se realiza el análisis de su código genético y sus datos se ingresan al sistema. Este procedimiento es anónimo y confidencial. Con unos minutos de tu tiempo y una simple extracción ya sos un potencial donante. Si en cualquier lugar del mundo un paciente que necesita un trasplante de médula ósea fuese compatible con sus datos genéticos, recibirá un llamado del registro y si reafirma su decisión de donar, lo pondrán en contacto con un equipo médico y allí le informarán los pasos a seguir para donar sus células. La donación de médula ósea es un método seguro sin riesgos para el donante que permite dar vida en vida. Inscríbete como donante, puedes salvar una vida, la mía, la tuya o la de él, tan solo con unos minutos dedicados a los demás.